Quien es el responsable de este, quien genera conflictos no son los maestros, sino es el propio ministerio y una prueba de ello es el examen de ascenso de categoría. Exámenes totalmente mal elaborados, totalmente mal resueltos, los propios ejercicios de matemática. Y por responsabilidad el ministerio de educación debiera corregirlo. Y si no los corrigió, obviamente vamos a tener que asumir medidas de presión. También hemos encontrado ministros que han hecho actos de corrupción, ministros que incluso han sido denunciados por acoso, violación. Pero cuando se denuncia un hecho irregular, se denuncia con nombre y apellido. Pero cuando se trata de involucrar a todo un sector, esa denuncia ya no es de buena fe, ya no es que busca sancionar a los que han cometido el delito. Lo único que busca es desprestigiar a un sector. Por ejemplo, le hemos denunciado al ministro Pari por haber sido la autoridad que ha permitido que se cometa el plagio en cuanto a la publicación de determinados textos. En esa medida, si el ministro ha encontrado a maestros haciendo chanchulia o haciendo suplantación, lo que debe hacer es mencionar el nombre y el apellido de esos maestros y sancionarlos de acuerdo a normas. Pero no pretender darnos clase de moral a un ministro que ha sido denunciado por haber cometido plagio y además llevar una gestión administrativa plagada de irregularidades en cada una de las conjuntas. Entonces, en esa medida nosotros ratificamos al maestro que se le ha pillado haciendo chanchulia, haciendo suplantación, seguramente ya está detenido, seguramente ya está denunciado. Si no ha hecho nada de eso, se ve que en el ministerio o en el ministro solo hay mala fe. Quieran haber sido sancionados, que les han pillado el delito delfragán. Vuelvo a reiterarle a usted, compañero, al compañero maestro que le han pillado, tienen que recomendarles, no a los maestros. Porque ha habido maestros que han resuelto bien el ejercicio y los exámenes de matemática, donde los resultados son, en un caso es siete y en el ministerio colocan menos siete. En otro caso el resultado es dos y el ministerio coloca cinco. Entonces, a quien hay que pedirles que tomen evaluaciones serias es al ministerio de educación. Y vuelvo a reiterar, si usted roba a usted les recomendaremos que nos roben, no a todos los maestros. Digamos lo que siempre hemos indicado como maestros. ¿Quién garantiza la continuidad, la normalidad de las clases? Si el gobierno continúa en esa política de cerrar escuelas, de quitar ítems a través del reordenamiento, si continúa con esa política orientada a materializar la jubilación por SOS a los 65 años, si materializa el no cumplimiento del reglamento del escalafón, y continúa con esa administración plagada de irregularidades en las compulsas, en las designaciones de maestros, etc., el ministerio se va a ver obligado a asumir medidas de presión y en casos extremos sostener las clases. Por esta situación ratificamos quién es el responsable de esto y quién genera conflictos, no son los maestros, sino es el propio ministerio. Y una prueba de ello es el examen de ascenso de categoría.